¡Suscríbete! Los que simplemente son felices, dice Los que observan pero no dicen nada Las pocas mujeres que siguen el canal pero igual no dicen nada porque Luego, luego las intean, dice Los que están suscritos desde el comienzo del canal Comparten, comentan, dejan su like Están en los directos sin importar que no se ve bien Siguen las publicaciones de la comunidad, votan, etc Me siguen en Twisteria Además ven todo el contenido Estos son los verdaderos Rangers veteranos del Yeru Y el resto será próximamente hasta que se me ocurra algo Jijiji, muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡I will not love! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, y ah! ¡Take a break! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Somé, homé, homé! ¡Ah! ¡Bruits! ¡I've had enough! ¡Somé, homé, homé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Somé, homé! ¡Ha! ¡Hast it all! ¿Qué es una gran batalla?